Si estás aquí, seguramente es porque no has encontrado la opción o no has visto la opción, porque es un poco rara, aunque sencilla, para borrar una cuenta de tu PS4. Da igual la razón, simplemente por ordenar o quitar usuarios que ya no utilices, pues te voy a enseñar cómo y dónde está esa opción. Es muy sencillo a día de hoy. Antes decir que era un poquito más complicado porque tenías que hacer dos pasos, tenías que logarte como el mismo usuario. ¿Vale? Que querías eliminar y irte a ajustes y gestión de cuentas y ir aquí a activar como tu PS4 principal y desactivarla como tu PS4 principal, etc. Pero a día de hoy es mucho más sencillo. A día de hoy puedes coger cualquier usuario en principio, logarte con cualquier usuario y ajustes. Nos vamos a ajustes y nos vamos aquí a ajustes de acceso. La puerta está, el arco este con la flecha para adentro y nos vamos aquí a ajustes de acceso y nos vamos a gestión de usuarios. Y aquí nos vamos a eliminar usuario. Aquí no me pone la lista de usuarios que puedo eliminar, pero te debe salir una lista de todos los usuarios que tienes en tu PS4. Elegir la que tú quieras, ¿vale? Y ya está. Y darle a aceptar. No os lo puedo enseñar porque el uso de distancia no me lo permite. ¿Vale? Entonces nada más. Nos vamos ahí y ya tendremos los usuarios que queramos eliminar. No, no tiene más. Espero que os haya ayudado. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!